Agentes destacados en la Delegación Regional de Corredores del OIJ, con colaboración de la Fuerza Pública, detuvieron en el sector de San Vito, en Cotobrús, a dos masculinos de 25 y 33 años, a quienes se les vincula como sospechosos de un caso de homicidio. Los hechos con los que se relaciona a estos sujetos se dieron el 20 de agosto de este año a las 12.50 de la madrugada, en unos apartamentos ubicados en Barrio El Sabanero, cuando presuntamente los sospechosos habrían agredido al ofendido con un objeto contundente en la cabeza y posterior le habrían causado una herida punzocortante en el cuello que le causó la muerte. Tras una serie de investigaciones, vigilancias y seguimientos, los agentes del Organismo de Investigación Judicial de Corredores lograron la detención en vía pública del masculino de 25 años en Zabalito de Cotobrús el 26 de agosto y del sospechoso de 33 años el 27 de este mes, en el sector de El Danto también en Cotobrús, donde al parecer se mantenía oculto en una casa de habitación. Finalmente, estos detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público para que se determine la situación jurídica. Gracias. Gracias.